El Estadio Nacional de Japón ha sido testigo de la segunda medalla ganada por la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos. La sinaloense Rosa María Guerrero se adjudicó la presea de bronce en el lanzamiento de disco categoría F55 al marcar 24.11 metros. Esa distancia la consiguió en el segundo de sus seis intentos dentro de una competencia en la que varias atletas establecieron récords personales, su mejor lanzamiento del año o hasta la mejor marca en la historia de su respectivo continente. Guerrero fue la primera de las 11 competidoras que participó en el Estadio Olímpico de Tokio, por lo que debió esperar cerca de tres horas para saber si se subía al podio, lo que consiguió junto a la china Freysa Dong, quien consiguió el oro con 26.64 metros y la letona Diana Daditze, que tuvo una marca de 25.02 metros. La mexicana lideró la competencia durante más de la mitad de su duración, pero sufrió cerca del final cuando aparecieron las rivales con las que estaba planificado que peleara por los metales. Otra representante del país también participó en la prueba, Belén Sánchez, quien implantó su mejor marca en el año con 21 metros con 32 centímetros, aunque solo le alcanzó para culminar en el séptimo puesto. Es la presión número 291 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos y segunda de Tokio 2020, ambas de bronce.